¡Hola! Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación dos ciencias de la salud. Hoy nos toca desarrollar el eje temático recolección de datos. La investigación cuantitativa se basa en un tipo de pensamiento deductivo que va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para poder contestar las preguntas de investigación y así probar la hipótesis establecida previamente. La investigación cualitativa se privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. Las nuevas necesidades de la investigación requieren que haya un procesamiento de información claro, comprensible y efectivo para poder interpretar la realidad que se investiga y tener resultados idóneos. ¿Qué es la recolección de datos? Según Hernández Sampieri, recolectar los datos desde el enfoque cuantitativo implica seleccionar un instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio, aplicar el instrumento de medición y preparar las mediciones obtenidas para que pueda realizarse un análisis estadístico. En cambio, desde el enfoque cualitativo, se busca obtener datos que convertirán en información. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. En tópicos anteriores, hemos tocado muy pausadamente cómo se recolectan los datos en una investigación cuantitativa. Pues para realizar la recolección de datos en una investigación cuantitativa, pues vamos a necesitar instrumentos, técnicas y luego realizar el proceso estadístico. En cambio, en el proceso de realizar una investigación cualitativa, el recojo de datos es muy diferente. Entonces, ¿qué debemos recopilar en una investigación cualitativa o ya llamada también bibliográfica? En la mayoría de ustedes están haciendo una revisión de la literatura, revisión de información publicada, resultado de producto de investigaciones que están publicados en revistas o llamados también artículos científicos o tesis. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la información relevante en función a mis variables de estudio. Pueden ser artículos, considerando artículos nacionales, internacionales, posiblemente ustedes van a establecer criterios de inclusión y de exclusión. Así mismo, se les pregunta, ¿es suficiente subrayar los textos? ¿Cómo se organiza esa información subrayada y cómo se comparan todos los subrayados? En la investigación cualitativa específicamente, se realiza un proceso mucho más minucioso de selección de información relevante en función a la variable a investigar. Asimismo, asumes una postura teórica, estableces una organización de recopilación de información y también organizas categorías y subcategorías. ¿Cómo podemos recopilar conceptos importantes? Estableciendo ya estrategias anteriormente tocadas, podemos organizar de una manera que nosotros seamos pertinentes y coherentes con lo que nos solicita nuestra investigación. Y mi punto de partida viene a ser las variables de estudio. Asimismo, me va a permitir a mí poder tener una mirada mucho más amplia para poder establecer una matriz de recojo de conceptos. Puedo considerar una matriz considerando año, número de páginas o páginas, tema o subtemas, ideas relevantes, que puedo considerar incluso estableciendo citas directas y citas indirectas. La forma como yo lo organizo va a depender mucho de las variables de estudio que yo estoy buscando información, estoy seleccionando información y también asimismo estoy asumiendo una postura considerando la búsqueda de información relevante sobre la variable de estudio. Para realizar este proceso, es importante haber hecho un proceso de organización categorial de mis variables de estudio. Algunas sugerencias importantes para poder realizar la extracción de la información. Todo artículo de investigación tienen casi los mismos elementos. Entonces, nosotros vamos a partir considerando el título de la investigación, del artículo. Asimismo, considerar el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones, el cual me permitirá organizar la información con resultados más relevantes. ¿Y dónde encuentro toda esa información? Pues en la primera hoja del artículo, como ustedes pueden estar observando, en el resumen o llamado también abstract. Es ahí donde nosotros encontramos de manera muy resumida, muy puntual, estos aspectos que hemos hecho mención. Así mismo, estos datos que voy extrayendo, lo voy a poder trasladar a la matriz que yo ya organicé anticipadamente, el cual posteriormente me va a permitir hacer una organización categorial dependiendo de la necesidad y del objetivo que me he planteado en mi investigación. Aquí les muestro otro ejemplo, es un artículo original de diabetes mellitus tipo 2, es en Perú. Es un artículo de revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en población general. Este artículo podemos estar resaltando los aspectos más puntuales o relevantes que me va a permitir extraer a la matriz que yo ya he elaborado. Entonces, voy a poder extraer el objetivo, la metodología, cuáles han sido los resultados y las conclusiones. Asimismo, puedo yo considerar aspectos muy puntuales que establecen la introducción y los materiales y métodos utilizados. Para luego trasladarlos en la siguiente tabla. ¿Cómo podemos recopilar la información? Pues ya les mencionaba, elaborando una matriz, ¿no? Donde yo pueda extraer esa información que ya he ido seleccionando y lo voy trasladando en la que ustedes ven que está resaltado en rojo, ¿no? Y ustedes también pueden observar ahí un cuadro donde ya tengo los autores, tengo el número de página, el título de la investigación o el tema que está planteado en este artículo. Asimismo, los contenidos puntuales, considerando de una manera mucho más específica, claro, donde se entienda por qué lo relevante de esos datos que he extraído. Podré tranquilamente organizar de 20 a 30 artículos dependiendo de la necesidad de amplitud que yo le puedo dar en la búsqueda de información para luego organizarlo categorialmente e interpretar estos resultados. Una vez recopilado la información, voy a poder proceder a hacer el análisis de los datos. En el caso de las investigaciones cuantitativas, el análisis de datos cuantitativos se describe los datos por medio de recojo de datos de instrumentos, como puede ser una encuesta, entrevistas, ya sean formales e informales, o la observación, la ejecución de algún programa. O puedo hacer el análisis de algún contenido o la codificación de algún eje temático. Asimismo, le resumen estadístico y me voy a valer de la estadística descriptiva para poder recolectar, ordenar, analizar y asimismo representar un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de este conjunto de datos. Asimismo, me va a permitir utilizar específicamente el SPS o el Excel o el STATA para poder hacer el tratamiento estadístico. Entonces, en primer término se describen los datos, posteriormente se efectúa el análisis estadístico para poder relacionar las variables, es decir, realizar el análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables y luego se va a describir la relación entre ellas como resultado. En la investigación cualitativa, el proceso de análisis de los resultados nos va a permitir elaborar un diagrama de barras. Es un gráfico que sirve para representar las variables cualitativas ordinales. En el eje horizontal se representan las diferentes categorías y sobre él se levantan unas columnas o barras cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada categoría. También podríamos utilizar este tipo de gráfico para representar variables cuantitativas discretas, pero lo que no es correcto hacer es usarlo para las variables cualitativas nominales. También tenemos el gráfico circular. Es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele generalmente usar con variables cualitativas, ya que con variables cuantitativas puede generar confusiones. También es llamado gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Aquí podemos establecer fases de validación, recolección de datos por medio de entrevistas, ya sea en enfermería o odontología o en alguna carrera en la cual yo estoy involucrado a desarrollar mi investigación. Puede haber diferentes tipos de entrevistas con preguntas abiertas, con preguntas cerradas y específicamente en investigaciones cualitativas, pues son datos nominales. Bien, hemos llegado a la aplicación de la teoría a la práctica. Estimados estudiantes, hemos llegado a desarrollar la parte metodológica de tu trabajo de investigación, algunas pautas puntuales, sabiendo de que cada uno de ustedes está desarrollando un tema de investigación muy diferente, instrumentos muy diferentes, problemáticas muy diferentes, entonces abordaremos a la necesidad de nuestro trabajo de investigación. Vamos a desarrollar la metodología estableciendo el diseño de la investigación, recolectando los datos, utilizando la técnica y los instrumentos establecidos en tu planteamiento. Asimismo, teniendo en cuenta los pasos y procedimientos, haremos la recolección de datos para luego llevarlo a las horas de práctica, donde el docente muy gustosamente les podrán hacer la asesoría respectiva y hacer el refuerzo a las dudas que ustedes tengan. Bien, hemos llegado al término de la clase con las siguientes conclusiones. Una investigación es científicamente válida al estado sustentada en información verificable, que responda a lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. Tengamos en cuenta, estimados estudiantes, bajo qué enfoque de investigación estamos realizando. Si estamos realizando con un enfoque cuantitativo, utilizar las técnicas experimentales aleatorias, la técnica cuasi-experimental, utilizando test, estableciendo un análisis estadístico, ya sean multivariado, bivariado, estudios de muestras y con el uso del SPS o el STATA o el Excel. Así mismo, si estoy realizando una investigación cualitativa, hagamos un análisis interpretativo, hagamos una interacción simbólica, la investigación hipnográfica, investigación participativa, el análisis sociocrítico y así mismo establecer el análisis de categorías para poder interpretar los resultados de manera cualitativa. Hemos terminado con esta parte, solamente recordarles que revisen el aula virtual antes de asistir a la parte práctica y llevar el avance de su trabajo de investigación. Gracias.